Es el fichaje más caro de la historia del Barça, Felipe Coutinho ya está en Barcelona, ha sido presentado y la pregunta que se hacen ahora mismo los culés es ¿Dónde jugará Coutinho? Jugador Estrategia Proyecto Estratégico con Felipe Coutinho Coutinho puede jugar en muchas posiciones, tanto en el clásico 4-3-3 del Barça, el habitual, el que todos conocemos como en el nuevo de Ernesto Valverde, en el 4-4-2 4-4-2, ¿dónde podría jugar Coutinho? Pues por ejemplo podría jugar en los extremos y sobre todo en la posición anterior, detrás de Messi y Luis Suárez en la posición que ahora mismo normalmente ocupa el señor Paulinho no hay que hablar evidentemente de que puede jugar en su posición habitual que es de interior Coutinho jugará en el 4-3-3 seguramente en la posición de Andrés Iniesta una posición que todos conocemos y ahí vamos con el fichaje estratégico a corto plazo, ¿para qué? Para darle descanso al jugador de Fuente Alvilla y a largo plazo para ser su sustituto original tiene solo 25 años Coutinho también no nos podemos llevar las manos a la cabeza si le vemos en la posición de Rakitic en el interior derecho son las dos posiciones en el centro del campo que puede ocupar evidentemente como hemos dicho en el otro esquema del 4-4-2 le podremos ver en los extremos por Dembélé, por Leo Messi, también se pueden variar las posiciones así que Coutinho abre un abanico fantástico a Ernesto Valverde para jugar con todas las posiciones sabidas y por haber en el FC Barcelona